Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, del 17 al 29 de febrero de 2016. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.